Música Un orgullo de tener a sus ídolos o competidos hoy día en buscar los talentos de sus títulos, y para preguntarnos el gratuito, el títico para la Municipalidad. Porque cuando yo entré a la Municipalidad no había ningún campo deportivo, había puras tierras, hoy día habíamos sembrado áreas verdes, y muchos lo hemos hecho como era sintético, y yo creo que eso es buscar el terreno para poder dar oportunidades a los jóvenes. Yo creo que eso ha sido la alternativa. Iñol, Piófilo y Espato han sido los más convencidos cuando han visitado los campos deportivos, y han buscado ellos mismos los campos adecuados para que puedan desarrollar los jóvenes sus tareas deportivas. Gracias. La verdad que es un privilegio estar acá. También agradecerle al señor Carlos Burgos por el interés, gracias a su buena intención de querer que el fútbol peruano se empiece a descentralizar, que no sea siempre lo mismo. Nosotros un poco que siempre hablamos, decimos y nos preguntamos, donde hay tantos millones de habitantes, por qué no pueden salir tantos jugadores. Y bueno, el plan aquí es, obviamente, darle participación a todos los chicos de San Juan de Lurigancho. As categorías infantiles son de 8 años a 10 años. Esa es una categoría que van a participar. De 11 años a 13 años es la siguiente categoría. 14 y 15 años juntos y 16 a 18 años juntos. Creo que hasta el día 15 de este mes, febrero, tienen la oportunidad de inscribirse. Como lo dice el proyecto, un nuevo talento, chicos con condiciones, y creo que aquí con la capacidad que hay en este distrito, creo que vamos a encontrar muchísimo. La verdad que estamos contentísimos de poder trabajar. Quiero agradecerle al señor alcalde por apostarle por este proyecto. De verdad que es maravilloso. Por eso hay que ver con mucha ilusión, con mucho optimismo, estas oportunidades que le están dando a los jóvenes acá en San Juan de Lurigancho. Esto es brillante. Hay que alentarlo, hay que apoyarlo. Y ojalá, de verdad se pueda decir con satisfacción en el futuro, de acá nacieron unas estrellas. Y que el programa Buscando Talento ha sido verdaderamente un éxito.